Un supuesto pipero cuando rompió un cristal de una guagua pero luego fue apresado por una patrulla de la Policía Nacional en el centro de la ciudad que dirige el Coronel Rochi en el centro de la ciudad veamos esta historia que la trajo el toletero Raffelo Ventura mire la carita, que le mire la carita el supuesto pipero bazooka a Orlando Reyes con la noticia dando en el maldito blanco veamos ¿Eso fue lo que te robaste? ¿Eh? Entra por dentro Espérate, ve, ve, abre Ok Oh ya, 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 ya Ok Es un pescrito, dame lo que se llevó Los tenis Los perteneces a mi, para trabajar ¿Recuperaron todo esto? Sí ¿El lugar dónde fue más o menos? Ayer Benito Moción, centro de la ciudad ¿Y cómo lo apresaron a él? Eh, cuando procedimos, que se disparó la lágrima, él salió, prendió los vidas y yo le caí atrás voluntariamente y lo atrapé ¿Eh? Inmediatamente ahí venía la policía también, procedimos a hacer el levantamiento policial ¿El lugar específicamente dónde fue? Centro de la ciudad, calle Benito Moción, esquina Peña y Reynoso, casa número uno ¿A qué hora fue eso? A las seis de la mañana Ok, nombre tuyo, ¿cuál es? Ricardo Moreno Muchas gracias, hermano mío Vamos con un caso que pasó en El Ingenio Abajo